Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me salve si así el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis activos van viviendo más Hasta aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu piel Quiero ser tu río Quiero las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Despacito, quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu piel Quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que te has llevado un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que me salve hacia el cielo de abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Hasta que tu malo es en el conaguro Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu discurso en un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el imán Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más solo decías y el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos están viviendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu vida, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resolverte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resolverte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te hagi afondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que más solo es que así el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tu mano se den con un aburro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resolverte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero resolverte besos, despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te haces afondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más solos y así el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis activos van pidiendo más Hasta que tu mano lo tienen con un aburro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver verte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver verte a ti Quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Si, sabes que ya te has dejado un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Despacito Si, sabes que ya te has dejado un trato mirándote Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver verte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver verte a ti No quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que más solos y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Hasta aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tú que yo Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de eso Despacito Firmo las paletas de tu lado aliento Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver ver tu río Quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de eso Despacito Firmo las paletas de tu lado aliento Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero vivir barato Pero quiero ser tu río Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más solo si así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos van viviendo más Hasta aquí tomarlos en ningún aburro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu lado aliento Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero vivir barato a ti No quiero ser tu río Quiero las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y quede de esto perdido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu lado aliento Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero vivir barato a ti No quiero ser tu río Quiero las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Si sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que no solo se hace el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos me pidiendo más Hasta aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu piel Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte, besos despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Quiero volver a tu vida, quiero ser tu riego Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu pedido Despacito Despacito, quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte, besos despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Quiero volver a tu amor, quiero ser tu riego Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu pedido Despacito, despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el imán Me voy acercando y voy armando el plan Solo que ambas a las ciencias y el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todo ese incentivo está pidiendo más Hasta que tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte, besos despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Oh, quiero ver verte a ti, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte, besos despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Oh, quiero oír verte a ti Pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has dejado un drato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán Tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que no salas y así el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis activos me pidiendo más Hasta que tu mano se den con un abuso Despacito Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos Despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu tía Quiero ser tu tiempo Quiero en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos Despacito Firmo en las paletas de tu lado al lento Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Oh, quiero oír bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te hagi afondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu a mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando un plan Solo cambas a las ciencias y el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos van pidiendo más Hasta que tu malo se den con un abuso Despacito Quiero respirar tu tía, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos, despacito Quiero respirar tu tía, despacito Quiero respirar tu tía, despacito Quiero respirar tu tía, no quiero ser tu tía Quiero respirar tu tía, no quiero ser tu tía Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Deja de sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu pedido Despacito Despacito, quiero respirar tú y yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte de esos despacito Dime las palabras con tu labra lento Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero oírme hablar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Nuestros nariz favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu pedido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el imán Me voy acercando y voy armando el plan Solo que ambas a las que hacían el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis activos van viviendo más Hasta que tomarlas en ningún apuro Despacito, quiero respirar tú y yo despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Nuestros nariz favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú y yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Nuestros nariz favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más alas y hacia el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Hasta que tu malo se den con un aburro Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver hablar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que de esto he pedido Despacito Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver hablar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que de esto he pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más solo si así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos no midiendo más Estoy quieto o malo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver ver tu afiro Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver ver tu afiro Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que no salas y así el arrabuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos me pidiendo más Hasta que tu mano se den con un apuro Despacito Quiero respirar tu tía despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero virgular tu tía Quiero ser tu río Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tía despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero virgular tu tía No quiero ser tu río Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Si sabes que ya te he fundado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el meter Me voy acercando y voy armando un plan Solo que más salvo si así la repuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todo es que es activo está midiendo más Hasta que tu mano se den con aburro Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu tía Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu tía Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me salve si así el abuso Ya, ya me estoy pasando más de lo normal Todos mis activos van viviendo más Hasta que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu tío Quiero ser tu tiempo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Virme las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu tío Quiero sentir el amor Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has dejado un drato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que más solo es que así el arabuzo Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Hasta aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmar las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu tío Quiero ser tu río Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmar las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oírme hablar tu tío Quiero ser tu río Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el imán Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más a las 10 se la repuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos van pidiendo más Hasta que tomarlos en ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firme las paletas de tu lado adentro Y saldarte en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver ver tu tío Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que de esto he pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firme las paletas de tu lado adentro Y saldarte en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver ver tu tío Pero quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que de esto he pedido Despacito Si sabes que ya has dejado un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que no solo sea el cielo de abuso Ya, ya me está tocando más de lo normal Todos los sentidos van viviendo más Hasta que tu malo sea ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firme las paletas de tu lado adentro Y saldarte en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu tío Quiero ser tu tiempo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firme las paletas de tu lado adentro Y saldarte en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te hagi afondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que más solo si así el arabuzo Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis activos van pidiendo más Hasta que tomarlos en ningún laburo Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las baladas de tu lado adentro Estar de tu tiempo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las baladas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy un metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo con las solas y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos no viviendo más Hasta que tu maldición en colaboro Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has dejado un drato mirando te Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el mebé Me voy acercando y voy armando un plan Solo que me salve si así la repuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Hasta que tu malo se den con un aburro Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Vermo las baletas de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu tiempo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tía Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Vermo las baletas de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero volverte a ti No quiero ser tu amor Que en lasañas de mi boca Tu nariz favorito Despacito Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el imán Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más sales y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis incentivos va viviendo más Hasta que tomarlos en ningún acud Despacito Quiero respirar tú, quiere un despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Despacito, firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver verdadero, pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos, y quede de este pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero oír verdadero, pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y quede de este pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirando-te Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el hermano y yo soy el mente Me voy acercando y voy armando un plan Solo que me sale si es el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tu mano se den con un apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y quede de este pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero oír bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y quede de este pedido Despacito Si, sabes que te hagi afondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy humedad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más a la ciencia y el abuso Ya, ya me está tocando más de lo normal Todo ese incentivo está midiendo más Hasta que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si, sabes que te has de afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino No quiero que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando un plan Solo que no salas y así el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis activos están pidiendo más Hasta que tu mano se den con un apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo las paletas de tu lado adentro Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú a ti No quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Mat nothing first nom�eré tú puedes Del cual es tu ALEJAMOS Melavení El que me des tu